Llamaron a misa en mi mundo, llamaron a misa, Llamaron a misa en mi mundo, llamaron a misa, Llamaron a misa en mi mundo, llamaron a misa, Llamaron a misa en mi mundo, llamaron a misa, Usted, usted, sí, usted, la que más critica Que todo es pecado, pero sus vecinas Pero la subida, en la capital Dios te esperaba, como para tu hogar En el mundo, que podría encontrar Otra sin vergüenza, pero de su lugar Se arrodilla el pueblo, con este sermón Que ayuda a prosigir, con su bendición Usted, usted, sí, usted, está callando Y entre casi nunca se aparece por aquí Usted, usted, sí, usted, que se va a morir Por una bandera, que se acorre a ti Y que traga su ritmo, en la formación Que se vuelva a morir, y que tendrá la voz Y que tendrá la voz, que se va a morir, y que tendrá la voz Y que tendrá la voz, que tendrá la voz Y que tendrá la voz, que tendrá la voz Y que tendrá la voz, que tendrá la voz Y que tendrá la voz, que tendrá la voz Y que tendrá la voz, que tendrá la voz Y que tendrá la voz, que tendrá la voz